¡Hola! ¡Y Honduras! Como pueden ver, hoy es vlog y ahorita voy a ir a hacer mi examen de admisión a la secundaria y estoy un poco nerviosa obviamente no me voy a poder meter la cámara cuando esté haciendo el examen, pero ya cuando salga y cuando mi papá me recoja voy a decirles si estuvo difícil si supe lo que era o algo así y ya estoy a punto de llegar a la escuela falta como una cuadrana tres cuadras, pues, pero ya voy a llegar así ya ¿No creen que el vlog de hoy no más va a ser de mi examen de admisión? No, porque este fin de semana tengo cosas programadas, como ahorita voy a ir a hacer mi examen, en la noche voy a ir a un concierto, mañana es mi cumpleaños así que todo eso lo voy a juntar para que vean mi fin de semana ya llegué a la escuela así que al rato los veo y les cuento si me puse nerviosa si fue buena onda la maestra y bye ya regresé de mi examen como pueden ver me pusieron una etiquetita con mi nombre y estaba muy fácil yo pensé que matemáticas me iba a tardar horas pero, o sea, eso fue mi lo terminé en 10 minutos eran como 5 hojas y en español me trabé un poco en algunas palabras pero lo completé todo estaba muy fácil eso me hizo difícil yo creo que sí pasó sí pasó ¿tú crees que pasó, papá? sí, espero sí, sí, sí va a pasar estaba muy fácil y pues sí, sí, sí pasó ahorita yo voy a mi casa para comer y ya más al ratito voy a ir por mi hermana como a las 7 para que acompañe al concierto que ella esté trabajando entonces va a salir temprano para ir al concierto y voy a ir por ella como a las 7 y ya ahorita voy a mi casa pueden ver que estoy en mi casa y ahorita voy a comer algo delicioso de seguro comida, comida al ratito los veo ya comí lo que comí estaba muy rico delicioso como siempre la comida de mi madre y me llené más o menos porque me comí mucho y ahorita son las 3.46 o sea ya casi las 4 o sea eso significa que pronto serán las 4 y eso significa que faltarán 3 horas para ir por mi hermana al trabajo y eso significa que cuando vaya por ella vamos a venir a la casa y ya nos vamos a ir al concierto y eso significa que después del concierto voy a llegar a mi casa como a las 12 de la noche toda dormida toda dormilada todo todo cuando desperte ya voy a tener un año más así que vamos vamos a las 7 así que no sé que hay mientras espero 3 horas yo creo que están en las redes sociales que dibujando que hay más en el internet así que 3 horas en YouTube 3 horas en Instagram 3 horas en todo así que comenzar el tiempo de ya ya son las 6 y que creen yo pensé que el concierto era las 9 pero ahorita que siguen los vueltos a las 8 entonces ahorita son las 3 y ahorita me voy ya por mi hermana y de ahí nos van a traer mejor para mi porque así no voy a tener que esperar tanto nada más me falta cambiarme de ropa como pueden ver ya me cambié bueno solo me cambié la blusa y la de ademas como pueden ver traigo estos cafés que son 20 de 9 estos cafés los compré porque ellos una vez vinieron a una firma de autónomos y yo fui yo ya tengo poco todo de autónomos aquí están los cuadros que me quedé y también me traje el disco para irlo escuchando en el radio bueno en el radio en el carro porque hay dos canciones que todavía me duele o sea así me las sé pero así de memoria de memoria o sea solo cuando empiecen a cantar voy a cantarla porque así de memoria de que yo me las sé que la cante a casa no pero sí me las sé sí me las sé ya me quedé ya salí de mi casa como pueden ver hay mucha luz porque son como las 6.45 algo así pero de mi casa está lejos el teatro de Diana entonces por eso me tengo que ir temprano aparte voy a ir por mi hermana al teatro yo voy a llegar al concierto y les voy a decir nene tengo pase de alfines ese es mi plan llegan y decirles tengo pase de alfines ya arrancamos ya arrancamos ya llegué al lugar donde trabaja mi hermana así que solo me queda esperar es un milagro ya llegó ya vamos a llegar ya llegamos ya llegamos ya llegamos estoy super feliz ¿estás feliz? y bueno cuando llegué al concierto obviamente todas las niñas se están gritando como locas y no pude grabar pero aquí les dejo fotos y videos del concierto buenos días bueno ya son buenas tardes pero porque ya son las dos pero pero bueno hoy es mi cumpleaños así que para festejar vamos a ir a mi restaurante favorito de sushi para comer y festejar así que vámonos party look y si no alcanza el arroz ponimos otro arroz ¿en dónde? no sí pero hola ¿en la pediste de dónde? ¿la pediste de 7 o de 4? ya no siempre la pediste también ¿le puedo echar el arroz? con ese contacto creo que fueron dos proveedores dos clientes me hubiera costado feliz cumpleaños gracias vamos a ir y si no alcanza gracias vamos 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 A la Sirigo, a la Bravo, a la Pink Bomba, Alexa, Alexa. Gracias. Mordida, mordida, mordida. A la nieve, a la nieve. La de mordida, pues. Mordida. Y bueno, ya regrese a mi casa. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y denle like. Bye.